La vida es puti, vas a morir Eh, no lo intentes ser tu shorty Uh, fu' un mayor video y deja estar y Mantente allí que pronto a nosotros nos toca subir La vida es puti, vas a morir Eh, no lo intentes ser tu shorty Uh, fu' un mayor video y deja estar y Mantente allí que pronto a nosotros nos toca subir Silo Green, Goody Moe, Yellow Team, Skadenon, Yellow Shit, y Mueve Low, Yellow Sin, Gordejons, Yellow Fui, Fuego Soy, Profecy Kids y Gods, Poltergeist en el beat Simon, Only One como el B.C. Bone, shorty Sácalo, ponchalo, préndelo y pinta el dedo a la pincha poli La nube de humo, la nebra, la mente, el estado mental, Shinobi Cámara puto, no mames, ya viste que esta madre no era un hobby No hay secretos amuletos que valgan más que el respeto del bloque Siempre me rolan el toque en la calle, me ven con cara de poker Boca de aca, ropa de paca y los tenis del footlocker Ando a la ranflá con shorty chancla, oyendo a Benny the Vulture Vivo de noche, fumo de día y sueño con cold chains en el hood Brindo con Gin and Juiz, a ciegas, vi la luz, never die Es la cru, ye, 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 digo salud Vox Populi como el Duke, Fatal Fury, Barcy Hooks, never die, pum 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 La vida es puti, vas a morir Eh, no intentes ser tu shorty Fu un mayor video y deja story Mantente allí que pronto a nosotros nos toca subir La vida es puti, vas a morir Eh, no intentes ser tu shorty Fu un mayor video y deja story Mantente allí que pronto a nosotros nos toca subir Shorty, quema lo rola, lo moca, lo vive, lo borra, la panza, la fori Desde la esquina esa fina cocina, subina, se opone a la poli Sardina porcina, paga la yala, pida, no apila en ese money Imagina que un pelayo, la vista pelina ilumina el bloque No quiero volver a sentir la espina, esa vida en la ruina sube La vibración es necesario, se cambia en el barrio, es a diario, baby Solo quisiera lograr lo que es sueño, que es lo que motive, ye, ye Llegar a lo alto y se tira y sepas que no fume, ey Vuelvo y luego vuelo Suelto todo el veneno, me cargo y no hablo del dough Ginete rodando low Mami, te lo lamenta, poder cual niño indicó Medusa, musa, sin Gianni Versace Vivo la rap, like, sin juice, con caché Y mucha hambre, máquina de Ackluverland Hago distintos aviones pa' mentes en mi hangar La vida es puti, beso, mori Eh, no intentes ser tu shorty Uh, fuma y olvides el story Mantente allí que pronto a nosotros nos toca subir La vida es puti, beso, mori Eh, no intentes ser tu shorty Uh, fuma y olvides el story Mantente allí que pronto a nosotros nos toca subir Uh, 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 uh Uncobbar 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 Gracias.